Internautas no perdonan y le dan más palo que a una piñata a Titoquer venezolano por este controversial motivo. Bueno señores, hoy a las 7 no te puedes perder el programa. Ah mamá, más bueno. Ya sabe, de parte de Maruncuto Maruno se les quiere bendiciones. Yo soy el de Tinder. Bueno vámonos, tú no eres el de Tinder. Yo no, yo. ¿Y tú? Bigote mágico 34. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para Instagram y TikTok por la presencia de estos como invitados especiales en un programa con Maduro más que dirige el mandatario venezolano Nicolás Maduro a quienes no han dudado en catalogar como vendidos, enchufados y cualquier epíteto que se les ocurra. Todo se ha generado a raíz que los tiktokers venezolanos con millones de seguidores en Manuel Marcano y su madre Suleyma y Andy Toala hicieran una aparición pública junto al presidente de la república Nicolás Maduro en el programa con Maduro más vida. Que se la dedicó la noche de este lunes a la importancia del cuidado a las tortugas, momento en el que Maduro aprovechó para darles una cálida bienvenida y un entusiasta recibimiento a los denominados creadores de contenido y que ha dejado perplejos a internautas y seguidores causando revuelo en las redes sociales. Los usuarios de las redes sociales se fueron en contra de los creadores de contenido tildándolos de apáticos y que no les interesa el país sino la fama y el dinero cuando aparentemente su misión era interactuar con el primer mandatario sobre la influencia de las redes sociales. Pero quien se ha salido a defenderse y fijar su posición ha sido Marcano, uno de los implicados que a través de su cuenta en Instagram ha alegado que a él no le importa la política. Sin embargo, su reacción aún no logra convencer a su crítico, pero veamos qué es lo que ha dicho. Déjame sacar por aquí el cheque. ¿Aquí? No, no hay cheque. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo no como. A mí no me importa ni la política ni nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque yo lo mío es otro mundo. Y a pesar de que estoy en el lice... Buenas tardes señores para todos mis seguidores, éxitos y bendiciones. El día de hoy estoy por aquí porque ayer de manera impulsiva subí un video cuando salí del programa donde nos invitaron como tiktoker influencer de Venezuela. Sí, saliendo, llegué a la casa y me consigo con unas noticias, unas cosas increíbles que yo digo, wow, señalamiento, criticando, diciendo mil cosas como enchufado, chavista, madurista y mil vainas más. La cabeza me da la vuelta. Me invitará a su programa. Una seguidora menos. A nada se negocia por fama. Papá, usted no sabe ni lo que está diciendo. Te mataste solito. Son algunos de los comentarios que se leen en los miles que ha recibido la publicación. Por su parte, y aunque no he emitido comentario alguno sobre su visita al canal del Estado, Toala también tocó con la misma suerte y ha sido apaleado en las redes sociales. No te seguí, ahora menos lo voy a hacer. Seguidor menos, hermano, Dios te bendiga. Otro bendido más. Qué lástima, se perdió otro talento. Arruinaste tu carrera, compadre, se logra leer. Cabe recordar que Manuel Marcano se hizo famoso hace algunos años gracias a sus cómicos videos con su madre Suleima y quien en su momento era su novia, Daniela López, mientras que Andy se hizo conocido con la cita de Tinder. Y aunque comentarios van y vienen por lo sucedido, ya nada logrará cambiar o revertir el momento y la felicidad que mostraron los denominados tiktokers al ser invitados y estar presentes en el programa de Nicolás Maduro, en donde aprovecharon de hacer más de un videíto y tomarse más de una fotografía. Mientras los internautas siguen manifestándose a favor o en contra de sus héroes en redes sociales y estos a su vez siguen botando la casa por la ventana, nosotros seguiremos atentos de los acontecimientos para seguirles informando. Hasta la próxima. Yo los invité porque yo quiero aprender de ustedes. Es el lenguaje que ustedes van creando todos los días, inventando de la juventud, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!